Muy, muchas gracias señora Presidente, hay tres, cuatro temas que yo quisiera tocar rápidamente. La primera, yo no sé si entende mal, pero el que no aparezca claramente esticulado los programas, las inversiones y las metas del Ministerio de Relaciones Exteriores preocupa. Es que aquí nunca ha dejado de estar vigente la Constitución y nada tiene que ver una cosa con la otra. Porque finalmente el plan de desarrollo lo que hace es establecer los objetivos de los gobiernos de manera cuatrienal. Entonces la preocupación que uno siente leyendo el plan es que salvo, yo creo que directamente el artículo 14 donde se habla de liderazgo que debe asumir la Cancillería para hacer seguimiento a los recursos de cooperación, de la implementación del acuerdo, pues no hay claridad sobre los programas, las ventas, sobre los recursos para la que sea la política exterior del actual gobierno. La segunda preocupación es que aquí se ha dicho que para este gobierno es muy importante la integración con América Latina. Sin embargo uno encuentra que eso choca con situaciones que se han presentado. Por ejemplo, que Perú declare el Congreso Germano Persona Nograta al presidente Petro por la intromisión indebida en el caso de Castillo. O lo que pasó con Nicaragua. Y cuando se dio la reunión en la OEA para la resolución que buscaba castigar a Nicaragua por el tema de violación de derechos humanos, donde hay suficiente acervo probatorio porque está la misión especial de seguimiento a Nicaragua que se estableció en 2018 y que ya ha emitido dos informes sobre el tema adicionalmente a ACDUR. También tiene informes muy graves sobre lo que viene pasando en Nicaragua, perdón. Y a pesar de todo eso, el día que se iba a votar en la OEA, Colombia no apareció. Y más grave fue que esa semana un periodista colombiano dijo que Petro se había comprometido a cumplir el fallo si él liberaba 14 presos. Y Ortega dijo que no. La noticia es de la FM del 13 de septiembre del 2022. Eso es muy grave. Porque uno empieza a ver ciertas situaciones donde Colombia parece que tuvo una política exterior de afinidad ideológica por encima del tema del respeto a los derechos humanos, a la democracia y otras cosas que para el país era importante. Otro caso similar fue lo que pasó con la carta que firmó el presidente Petro sobre el caso de Cristina Kirchner. Donde él y otros presidentes hablaron de una persecución política cuando allá en realidad lo que había era un caso judicial de corrupción contra la expresidente de Argentina y donde los fiscales habían afirmado claramente que allí lo que se había presentado era la mayor maniobra de corrupción en el país donde más de mil millones de dólares se llevaron la pareja Kirchner a través de una empresa austral de construcciones. Sin embargo, el presidente ahí quiso intervenir de manera indebida y respetando la división de poderes y un proceso judicial que se surgía contra Cristina Kirchner en Argentina. Algo similar pasó con Chile cuando en el plebiscito se hicieron unas afirmaciones desobligantes por el resultado que de manera autónoma y democrática como el de los chilenos. Entonces, a mí sí me preocupo porque una cosa es lo que ustedes dicen de la misión o de la misión de la integración latinoamericana y otros son los hechos que uno ve que están sucediendo en la región sin hablar, por ejemplo, de la situación tan compleja que se está viviendo con Marruecos y el tema del frente polisario y a propósito de eso nosotros, señor canciller, hemos enviado más o menos tres cartas creo hasta el momento solicitándole a usted, Silvia, para hablar de ese tema. Entonces, ahí hay una preocupación. Y el tercer punto es la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Yo digo al que el senador Pérez llevó tres periodos, los tres en esta comisión y los tres en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Y cuando quienes hoy son gobierno eran oposiciones, de manera muy acertada, obligaron al gobierno a cumplir la ley. La ley que establece que por lo menos cada dos meses tiene que hacerse una reunión informativa con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Ya vamos a cumplir ocho meses y no han citado la primera reunión. En noviembre del 2022, el primero de noviembre, yo envié una carta a la cancillería preguntando por qué no habían citado. En ese momento vieron que dos personas habían renunciado y que estaba en proceso de conformación, de confirmación la comisión. Pero ya llevamos ocho meses, entonces no han llamado para que cumpla el artículo quinto de la ley 68 del 93 que obliga a hacer la reunión informativa por lo menos una vez cada dos meses. Y finalmente el cuarto punto que yo quisiera tocar no es directamente de cancillería, pero lo cierto es que la cancillería juega un papel muy importante en el tema de relaciones económicas con otros países. Por eso la cancillería participa con el Ministerio de Relaciones Exteriores, de los tratados de doble tributación, de los tratados comerciales, en fin. Y hoy nosotros tenemos una preocupación y es que los mensajes que viene dando el gobierno están estresando el mercado internacional. Y prueba de eso es el indicador de buenos emergentes donde se mide la prima de riesgo del país y hoy Colombia está 900 puntos por encima de Estados Unidos. Y eso es muy... y eso tiene que llamar la atención porque ni siquiera en el momento de pánico de pandemia habíamos llegado a subir, nosotros llegamos a 800 puntos, pero rápidamente bajaron a 400 y en este estamos con 900 pero hemos llegado a subir a 1000. Entonces esa es una preocupación y nosotros creemos que este que ha sido otro tema que han contado con el liderazgo de la cancillería, pues debería estar un poco, más claro en lo que se establece o en la estrategia que debe tener el gobierno y que se plasma en el Plan Nacional de Desarrollo. Muchas gracias, presidente.